Aquí el viejo el último Porque se ve más viejo, ¿no? Cabrones El pastor Aquí el viejo el último Porque se ve más viejo, ¿no? Cabrones El pastor Cabrones 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 Yo no creía Espera, espera, espera. Es que he pisado mal. En el pie, si. Salte, salte. No, no, pero... Ya si. No, 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 voy despacito. Vale, te quedo despacito. Ya, vamos a ver. Ya, vamos a ver. Ahí. Si. Ahí. Ahora Oye Sebas Además de verdad Con excusas Luz 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 Sí, de aquí Joder, qué bonito Qué bonito Sí, sí, lo pegué con él Sí, lo pegué con él A ver, aquí está grabando Aquí, nos tenemos Miguel, por favor, que toquese aquí No importa Como no sale nunca Yo cuando tengo una foto Hola Sí, estamos ahí Cuando estemos ¿Estamos todas? Sí, estamos Bueno, pues cuando queramos Yo luego lo saco Luego ya lo paro Disseñar Conseguero Bueno, pues cuando estemos ¿Estamos todas? ¿Estamos todas? ¿Estamos todas? ¿Estamos todas? ¿Estamos todas? ¿Estamos todas? ¿Estamos todas?